¡Suscríbete al canal! Bienvenidas, bienvenidos a Muley Zungu, hay novedad como lo traducimos al castellano, que es esta propuesta diaria de Walking Toon TV. También Mari Mari, ¿cómo está? Mari Mari, Lamien Oscar, Mari Mari, Compu Che, Compu Wenui, le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu y los invitamos a compartir una hora de información y de novedades aquí en el canal 2 de aire y en canal 10 de ABC Videocamp. Así es, y en esta edición vamos a renovar todas las novedades que hay aquí en Furiloche de Guarilla con relación a la cultura, a temas de política, actualidad y bueno, y algunos otros que tienen que ver con debates como la paritaria, el cerro catedral, entre otros. Así que hay mucha información para hoy y comenzamos con el desarrollo de, bueno, estas novedades que tenemos para hoy. En la tarde de este lunes finalizó el encuentro de secretarios generales de la CTA de La Pampa, Chubut y Neuquén, y de los sindicatos de bases que componen la central sindical. Sí, se trata de este encuentro que se realizó en nuestra ciudad, por esta razón hablamos con uno de los anfitriones que es Jorge Molina, secretario general de la CTA por Río Negro, donde nos habla acerca de los temas que estuvieron abordando en este encuentro patagónico. Sí, un hecho muy importante, estuvieron presentes compañeros de la CTA de La Pampa, de Chubut, de Neuquén y de las distintas localidades de Río Negro, donde estuvimos analizando en general la situación de cada provincia que coincide con una región que es muy rica en bienes naturales y con gobiernos provinciales en las cuatro provincias que lamentablemente se han alineado de una u otra forma a esta política de ajuste y de explotación de esos bienes naturales para concentración de algunos sectores. Por ejemplo, todo lo que es la persecución a los pueblos originarios que defienden su territorio, el intento por ejemplo de poner una central atómica en Sierra Grande, la venta del Cerro Catedral y así podríamos enumerar distintas cuestiones. En ese sentido, lo que hemos definido es armar una agenda en común de la región patagónica, va a estar saliendo un documento que nos unifica en función de poder armar una agenda y queremos confluir en una gran medida regional en defensa de los bienes naturales de nuestra región y además de la vida de los compañeros de los pueblos originarios, los chicos y chicas de nuestra barriada, de todos los compañeros y compañeras que se oponen a este modelo que lamentablemente son víctimas de una represión salvaje por parte tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales. ¿Han evaluado esto de los lineamientos políticos entre las gobernaciones de la provincia con el gobierno nacional con relación al trato que están teniendo con los trabajadores? Hay un alineamiento para nosotros, creemos que además un alineamiento que lleva a la provincia a una situación que es muy poco plazo, si no cambia, porque el gobierno provincial ha apostado. El mismo ajuste, por ejemplo, quiere ofrecer en el caso de Río Negro y en todas las provincias, los compañeros de Chubut decían que directamente en Chubut no les han dado ni un número, quieren ofrecer como máximo un 15% de aumento cuando todos sabemos que la inflación va a estar por arriba del 20%. Eso no tan solo produce un ajuste en el bolsillo de los trabajadores, sino en la economía interna. Recordemos que justamente los trabajadores, los jubilados y jubiladas son el motor del mercado interno. Cuando los trabajadores y trabajadoras no tienen para consumir, compran menos. Cuando compran menos, la pequeña y mediana empresa comienza a cerrar. Cuando comienza a cerrar hay despidos. Cuando hay despidos, además, también hay menos recaudación del Estado porque esos comercios no recaudan y no tributan. O sea, que lo que nosotros queremos es que rápidamente los gobiernos provinciales tienen que cambiar su alineamiento y pedir por políticas de Estado a nivel nacional que beneficien y que protejan las economías regionales. Por último, Jorge, ¿cómo se dio la posibilidad de que Hugo Yasky pueda participar también en este plenario? ¿Y cómo evalúan ustedes el que haya podido venir aquí a participar y poder haber compartido con ustedes? Bueno, Hugo Yasky es nuestro secretario general a nivel nacional y es lo que ha hecho, como es su costumbre, de no estar, digamos, viendo las cosas únicamente desde Buenos Aires. Es un compañero que recorre todo el país constantemente y ha organizado distintos plenarios regionales que son previos al Congreso Nacional que vamos a tener el 23 ahora dentro de unos días en La Plata. Así que estaba previsto en la agenda de trabajo de él y para nosotros, por supuesto, es un orgullo por la claridad que tiene el compañero en cuanto al análisis y la manera de expresar no tan solo cuál es la situación, sino las posibles soluciones para que la articulación del campo popular, de una vez por todas, logre derrotar esta política de ajuste. Cambiando el eje de la información, aquí en Muley Zungú, Marcos Barberi, el jefe de gabinete municipal, se refirió al 15% de aumentos que ofreció el municipio a los empleados municipales en el marco de las paritarias en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Sí, nosotros la semana pasada hicimos una oferta al gremio de un aumento para el año 2018 de un 15%. Tengo entendido que el viernes en la asamblea se rechazó esta propuesta, esperaremos que nos lo comuniquen oficialmente, pero la propuesta del 15% que hemos hecho es la que podemos cumplir, es la que creemos que se le puede dar al personal, porque tenemos que hacer una oferta que podamos cumplir en el tiempo y ser responsables con lo que se puede pagar. No por una oferta importante o por subir los números, vamos a comprometer el pago de sueldos en el futuro, entonces tenemos que ser seguros de eso y ser sinceros en el sentido de lo que podemos pagar. Esperaremos, lo importante es que estamos trabajando con el gremio en una mesa de trabajo y tratando de acordar diferentes cosas en sentido de esto también de la parte de sueldos. O sea que para el Ejecutivo la negociación se cierra en un 15%. Nosotros es real el 15%, lo tenemos por presupuesto también el aumento del 15% y la idea es trabajarlo con ellos, pero no nos podemos mover de ese porcentaje porque sería muy difícil afrontarlo. ¿El pago de alguna cifra no remunerativa? Trataremos de evitar cifras no remunerativas porque no es algo que nos interese, después de un tiempo va a haber que ingresarlas al básico y eso también significa un aumento, entonces la idea nuestra es el 15% y trabajarlo y encontrar las posibilidades de alguna solución. Y siguiendo con este mismo tema, por su parte Juan Fuentes, secretario general del SOYEM, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, informó que en la última asamblea de los trabajadores se resolvió rechazar la oferta del 15% que ofreció el gobierno y solicitar el 32% de aumento en la paritaria con el municipio. Bueno, la propuesta del Ejecutivo fue rechazada por unanimidad en la asamblea, buenos días, le pareció a la asamblea una tomada de pelo, una falta de respeto por la propuesta que se había hecho, pero estos temas paritarios más en estos tiempos siempre fueron así, van a ser complicados, sabemos que estamos muy lejos de la realidad de lo que propone el gobierno, lo que propone el gobierno nacional, el gobierno provincial, ahora el gobierno local, del 15%. También lo que hay que saber es que el gobierno nacional mandó un presupuesto con una inflación del 12%, a los dos días cambió porque iba a ser 15%, a los 10 días cambió porque están pensando que iba a ser el 19%, y lo que están diciendo las universidades, los que se encargan de la economía, que vamos a estar rozando este año el 23, 24, oficial. Lo que pasa también es que la inflación se toma en muchos ítems, no solamente porque, claro, nosotros tomamos la inflación porque lo que gastamos en el supermercado, los tarifazos, obvio, estamos en 50, 60% más, la NAFTA ha aumentado 200%, lo que va en el último año, los últimos dos años, 100 y algo por ciento lo que son los combustibles, ni hablar de las tarifas, todas las tarifas se fueron las cifras federales, lo que ha aumentado. Entonces la gente hace sobre eso, hace lo que pierde, poder adquisitivo, pero, y que es realidad, es cierto, pero también está lo otro que el INDEX saca de muchos rubros el tema de la inflación, así también lo hacen los consultores privados y las universidades. Entonces, lo que sí, la asamblea lo rechazó, la asamblea dijo que un 32%, notificamos a la delegación que fue rechazada lo que había presentado el gobierno, lo rechazó y pide que, bueno, estamos ahora en esta negociación, presentamos en la delegación, nos llamarán, convocarán y veremos hasta dónde llegamos. Bueno, Marcos Barberis brindó declaraciones también ya públicas donde ellos plantearon que desde el municipio es inamovible este 15% que ellos están proponiendo. Sí, lo que nosotros también decimos es que se ha hecho muy mala administración en el Estado en estos últimos dos años, como ya lo denunciamos el año pasado, que llegamos a tener en noviembre, octubre, teníamos 200 millones de proveedores. Hoy la municipalidad no está comprando lo mínimo, estamos medianamente paralizados, la municipalidad, y esto no hay que echarle la culpa por los salarios, esto es por la mala administración, que en su momento nos dijeron que de eso se encargaban ellos, pero nosotros dijimos que íbamos a hacer toda la denuncia, porque nosotros creíamos que nos lleva a un cuello sin botella, que después es muy difícil salir, y nosotros lo que sí decimos es que nosotros queremos seguir cobrando nuestro salario en tiempo y forma, no somos los que administramos los dineros, ni la economía de la municipalidad, lo que sí nosotros denunciamos lo que nos parece que está mal, y exigimos que nuestro salario esté en tiempo y forma. ¿Cuándo es la próxima reunión con el municipio? Nos tienen que convocar la delegación, ya hicimos la presentación hoy, y bueno, ahí nos convocarán y después llamaremos todo lo que nos diga el Ejecutivo, tenemos que someterlo a Asamblea, negociaremos, hablaremos, pero sí o sí va a tener que someterse a Asamblea, tenemos que someterlo a Asamblea, y la Asamblea es soberana y la Asamblea va a decidir si hay una nueva propuesta, y si no la hay, bueno, también tenemos que llamar a Asamblea. Otro tema de interés general para la comunidad es el que sufre el transporte público, ya que, bueno, la semana pasada se realizó una audiencia pública por las nuevas tarifas del transporte público. Así es, un tema de debate que también afecta a mucha gente, que usamos el servicio público del transporte para movilizarnos en esta ciudad, que, vale decirlo, es el ejido más grande del país en su extensión, y, bueno, está este tema que fue la audiencia pública, donde fueron 11 los oradores que participaron, que se pronunciaron por el pedido de aumento de la tarifa, que aparentemente se realizaría un incremento durante los próximos días. El dictamen se va a conocer este próximo miércoles, 21 de febrero, y para más detalles hablamos con Ángel Weinstein, que es integrante de la Multisectorial por el Transporte Público, que fue uno de los expositores y que, además, se refirió al tema. Sí, hemos tenido una importante audiencia pública, como no se veía en Bariloche desde hace muchos años, no sólo por la cantidad de oradores, que fueron 11, sino también porque se colmó la sala de prensa de la municipalidad, y hubo un repudio absoluto a la idea de aumentar el boleto del colectivo en San Carlos de Bariloche, llevarlo casi a 20 pesos, lo cual para los sectores populares, los trabajadores, realmente es imposible de pagar. Teniendo en cuenta que se habla del boleto de 20 pesos, pero eso sería para la primera sección. Si hablamos de la última, de la octava sección, estaríamos hablando de un boleto de casi 44 pesos. Para un trabajador de comercio, para un trabajador gastronómico que vive en el Alto y tiene que ir a trabajar a los kilómetros, al Yau Yau, etc., le resultaría un costo de casi 200 pesos diarios. ¿Cómo impactaría esto? En un salario que, además, de acuerdo a la pauta nacional, no podría incrementarse durante todo el año en más de un 15%. Nosotros desde la Multisectorial nos hemos organizado a partir de agosto del año pasado y hemos trabajado seriamente, digamos, en el análisis del costo del boleto a través de una comisión de profesionales, de técnicos, economistas, yo mismo soy economista, y hemos determinado fehacientemente y con los números de la empresa, no con números controlados por la municipalidad porque no existen, de que el boleto ya está hoy sobrevaluado en 5 pesos. Sobre esto se aplicaría un aumento del 20%, que es lo que pretende MiBus. Y nosotros tenemos una cuenta muy sencilla para demostrar que MiBus está ganando en San Carlos de Bariloche 100 millones de pesos anuales. Esta es multiplicado por 4 lo que gana una empresa de transporte, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Tiene una rentabilidad extraordinaria. Nosotros qué escuchamos por parte de MiBus, qué escuchamos por parte del municipio, que viajan 14 millones de personas por año, pero que de esas 14 millones, 2 millones, 100 mil, no pagan, o sea, que son los estudiantes, que pagan un peso, que son los discapacitados, las personas con discapacidad, bueno, que son los descuentos a los jubilados. Esto todo es absolutamente falso. Falso y además con una estrategia clara de dividir a la población de San Carlos de Bariloche. O sea, de decirle al vecino, usted va a pagar 20 pesos el boleto porque usted se lo está pagando a los estudiantes, usted se lo está pagando a las personas con discapacidad. Entonces, enféntese entre ustedes. Inclusive hablan de crear una tasa en la municipalidad para compensar, digamos, ese déficit cuando la empresa está ganando. A pesar de los estudiantes que pagan un peso, a pesar de las personas con discapacidad que no pagan, igual está ganando 100 millones de pesos anuales. ¿Y cómo se componen esos 100 millones de pesos? Es muy fácil la cuenta. Si 12 millones pagan a 20 pesos, eso da 240 millones de pesos anuales. Mi bus recibe 10 millones por mes de subsidios nacionales, 10 millones por mes, son 120 millones más. Son 360 millones de pesos anuales. ¿Cuánto declara mi bus? Los números de mi bus, 280 millones de costo total. Eso arroja ya 80 millones de pesos de ganancia. ¿Cómo llegamos a los 100? Hay 7 millones de pesos en publicidad que mi bus no declara. Están los boletos que venden en el catedral a 40 pesos que son boletos en negro. Y está el hecho de que consideran tarifa plana los 19, 60. O sea, ellos hacen el cálculo del total de la recaudación tomando la primera sección. O sea que todo lo que son segunda, tercera, séptima, octava, que son valores que van a 25, 30, 35, 40, esos valores no los consideran. Y eso nos lleva a esa cifra redondeada, para que se entienda con claridad, de 100 millones de pesos anuales. Es directamente un fraude. Es una estafa al bolsillo de los trabajadores de San Carlos de Bariloche. Entonces, bueno, nosotros hemos manifestado todo esto en la audiencia pública. Esto ha quedado pero absolutamente claro. Además ha quedado claro la denuncia que hemos realizado con fotografías y con videos de que hay micros que están declarados en San Carlos de Bariloche, en el anexo E del contrato, donde figuran los 100 micros afectados al servicio, que están brindando servicio en Villa Langostura. Con los costos de Villa Langostura asignados al boleto de San Carlos de Bariloche. Es decir, realmente es algo calamitoso. Ahora vamos a ir a las palabras del Intendente Gustavo Genuso, quien habló con la prensa de varios temas que involucraron al municipio. Uno de ellos es la paritaria con el Soyem. Y por otro lado, el Intendente contestó por la falta de insumos que denuncia el gremio en las áreas municipales. Yo creo que vamos a llegar a un punto de encuentro, lo hemos hecho todos los años. Así que vamos a ser prudentes. A veces las declaraciones pueden tomarse bien, mal. Entonces me parece que tenemos que mantenernos en una negociación, en un trabajo que estamos haciendo en la Secretaría de Trabajo. y vamos a llegar a algún acuerdo. Me parece que no estamos lejos, que el gremio obviamente conoce que tiene que ser prudente, nosotros también, que lo mejor que le puede pasar al Estado Municipal es tener las cajas en orden, entonces, para que el empleado cobre en tiempo, en forma, etc. Así que me parece que vamos a llegar a un acuerdo. No le daría mucha vuelta, tendremos que negociar, va a ser una negociación ardua y dura. Cada uno defiende los intereses, pero me parece que por encima de cualquiera de los intereses están los intereses del vecino, que es lo que tenemos que poner, y los dos estamos conscientes de que ese es el centro de la cuestión. Ahora, es muy difícil empezar a negociar cuando una de las partes, en este caso el Ejecutivo, ya enuncia que es el techo, es a lo que pueden aspirar. Es como que deja poco margen de maniobra eso. No, me parece que es parte de la prudencia que tenemos que tener, saber cuánto entra y cuánto sale. Es muy claro, nosotros tenemos una previsión de gasto que generalmente muchas veces uno prevé y puede haber alguna circunstancia que haga que entre menos de lo que uno piensa, así que en eso tenemos que ser muy claros, porque si no decimos cuánto va a entrar y qué podemos disponer, es muy difícil trabajarlo. Nosotros sabemos que justamente estamos trabajando con el Secretario de Hacienda, etc., y con otros funcionarios, que la administración que hacemos es la mejor que podemos hacer, la más prudente, etc., que no es que estemos haciendo las cosas mal y tirando plata para los costados y por eso no hay dinero, sino que tenemos una entrada que sabemos cuánto es y tenemos egresos que sabemos cuánto es y a qué podemos apoyar, y están muy claras las cuentas y bueno, la gente del gremio también las ve, ¿no? Otro de los aspectos que mencionaban ayer desde la Comisión Directiva es la falta de insumos en algunas áreas. Sí, estamos siendo prudentes, nosotros ahí lo que hemos visto que quizás no se manejaba bien el tema de los insumos, se pedía mucho de más, es muy natural, eso no tiene que ver con el empleo municipal, sino tiene que ver mucho con el Estado, de que uno prevé para cuando no hay, etc., y compra de más, entonces estamos siendo muy duros en el gasto y en el tema de los insumos, de manera que veamos realmente cuánto necesitamos, porque me parece que todo gasto que podamos eficientizar cada vez más va a mejorar, va a redundar en una buena gestión. Mirá, nuestro gran desafío para nuestra gestión es que el municipio esté, en términos simbólicos, en caja, que de una vez por todas podamos decir que el municipio está en caja. No es un tema fácil, nosotros nos hemos manejado sin ningún fondo, digamos, que podamos tener de obras que lo orientamos hacia otra cosa, nada de eso, nada de eso ha pasado, hemos sido muy claros, muy prudentes y hemos sido muy estrictos en eso, eso nos pone en una realidad que tiene Bariloche, que el barilochense tiene que entender, que no siempre es una ciudad con altísimo costo de los servicios y aunque el vecino sepa o crea que paga una tasa alta, que por ahí es cierto, no alcanza a veces para el servicio que hay que dar, siempre estamos muy restringidos, entonces en ese camino a mí me parece que tenemos que ser muy eficientes en todos los gastos y por eso estamos trabajando muy prudentemente con los insumos, si antes comprábamos mucho y repartíamos, ahora estamos comprando muy poquito y viendo realmente cuál es la necesidad. Bien, ahora cambiamos el eje de la información porque nos vamos a meter al mundo de la cultura, este miércoles 21 en la Escuela de Arte La Llave se brindará un espectáculo denominado Varieté, Varieté con Leche, así es, será en el escenario de la Escuela Municipal, un encuentro de diversión y humor desde las 21 horas llega a Varieté con Leche, se trata de la puesta en escena de más de 8 artistas que proponen mucho humor y circo a flor de piel. Valeriano Mesa, de la Subsecretaría de Cultura, nos detalla más acerca de esta y otras propuestas culturales en La Llave para el día jueves, viernes y sábado. Sí, por suerte todo el verano hemos tenido muchas actividades dentro del espacio de la Escuela de Arte La Llave, ubicado en Onely Sobral y vamos a continuar todo lo que queda de febrero. Y es verdad, para mañana tenemos una Varieté, se llama Varieté con Leche. Un grupo de artistas se juntaron, nos presentaron una idea para hacer un espectáculo para toda la familia que va a incluir circo, payasos, humor, magia, baile, música, todo lo referido al arte desde el humor, desde la diversión, desde la sana diversión va a estar reflejado en esta Varieté que va a ser mañana, miércoles, a partir de las 9 de la noche y sí va a tener un costo, un bono contribución de 100 pesos. ¿Qué quiere decir esto del bono contribución? Si el que lo puede poner, lo pone, digamos como reconociendo el trabajo de los artistas, pero si hay alguien que quiere venir y en este momento no tiene o no cobró o no le alcanza también puede acceder, ¿no? Que esa es una de las políticas que tenemos dentro de la Escuela de Arte La Llave donde todo el mundo tiene que tener acceso a espectáculos y a ver diferentes actividades que se producen allí adentro. ¿Esta es una actividad cultural para toda la familia? Es para toda la familia, te nombro a algunos de los artistas que van a estar ahí Braulio Pérez, Valentín Flamini, Jerónimo Oña son muchos, más de 8 artistas van a estar en escena y haciendo como muchas intervenciones al mismo tiempo y en diferentes espacios de la escuela va a estar linda, una propuesta que no hemos tenido hasta ahora dentro de la escuela va a ser la primera a este tipo de Varieté así que los esperamos a todos a partir de las 21 horas. Bueno, son actividades que hay que aprovechar propicias antes de comenzar todas las actividades que se vienen ahora en el mes de marzo donde vuelven a las clases y como que se normaliza todo en estos últimos días de febrero se está aprovechando para que la gente pueda disfrutar de esta y otras actividades que también están previstas en la llave para esta semana. Exactamente, a partir de mediados de marzo comienzan las clases en la escuela entonces como vos decís aprovechamos todos estos días para usar el salón que es el espacio donde tenemos para hacer todos los espectáculos por eso también el día jueves va a haber una actividad para la familia sobre todo para los más pequeños un espectáculo de circo que se llama Aguda Gravedad a partir de las 8 de la noche donde también tres acróbatas, payasos van a hacer un show realmente muy interesante y el día viernes ya pensamos también un poco para los más jóvenes vamos a tener un encuentro de hip hop donde van a venir artistas de Neuquén, de Buenos Aires algunos de Chile y aquí de la región a partir de las 9 de la noche donde van a haber proyecciones, presentaciones todo un trabajo que venimos haciendo con este colectivo desde el año pasado y un poco antes también bueno, lo empezamos a arrancar a partir de este viernes y a lo largo del año van a ver diferentes actividades en una de ellas te tiro vamos a tener un taller de beatbox para los que no conocen el beatbox es la música que hacen los chicos ahora seguramente lo van a escuchar con la boca y todo ese tipo de cosas va a haber un taller de beatbox libre y gratuito va a ser en la escuela de arte de la llave y lo va a dictar Novox que es uno de los referentes del beatbox aquí en Bariloche y en Argentina y después, te sigo contando en la llave el sábado vamos a tener una peña el grupo Encanto Sureño junto con Fusión Sur se van a presentar a partir de las 8 de la noche este va a tener un costo de 50 pesos un bono de contribución también para que venga toda la familia puedan bailar y disfrutar un poco de música patagónica y del altiplano ¿las actividades de jueves y viernes tienen algún tipo también de bono de contribución? el jueves sí, bono de contribución de 120 y el viernes no, es libre y gratuita ahí estaba la invitación para todos allí en la escuela de arte de la llave en Sobral y Oneli y bueno, con esta información nos vamos a una pequeña pausa y continuamos con más Mulei Zungu Ahora con Bus Plus viajar en micro es mucho más fácil ingresá en www.busplus.com.ar elegí la fecha y el destino que querés visitar seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas así de fácil imprimís el boleto y subís al micro además con tus viajes sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios y podés comprar desde tu tablet o smartphone ingresá ahora subite a Bus Plus Pablo es músico vive en Bariloche Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos el pueblo mapuche no es terrorista mientras duró este silencio una mujer fue víctima de violencia de género llama al 102 las 24 horas los 365 días estamos para ayudarte bien ya estamos de nuevo con Muleis Mu hay novedad como lo traducimos al castellano que es esta propuesta informativa que va de lunes a viernes por el canal 2D el canal 10 de ABC Video Cable y vamos a continuar con más información les decíamos les anunciamos que Hugo Yasky referente de la CTA nacional estuvo en Bariloche participando del encuentro patagónico que realizó la CTA y de los sindicatos de bases que componen esta central sindical luego de una charla que contó con una gran concurrencia en el salón de UNTER allí en la calle Enflame Yasky realizó un balance de su visita por la ciudad y la verdad que fue un día de debates muy intensos estamos en vísperas de un congreso nacional la Patagonia tiene a través de la mirada de la CTA una serie de problemas muy grandes hemos debatido los caminos para tratar de expresar en una acción común en toda la región la defensa del patrimonio del patrimonio natural la defensa de los recursos pero también los temas que tienen que ver con la con esta campaña agresiva contra la demanda de los pueblos originarios de los pueblos de la nación Mapuche y fundamentalmente contra este intento de convertir a la ciudadanía de alguna manera en un en una masa morfa y silenciosa sin voluntad de cambio creo que estamos en un momento en el que convocatorias como la del 21 en Buenos Aires son muy importantes porque devuelve la confianza y el sentimiento de que está en la calle ¿Por qué se decidió Bariloche teniendo en cuenta esto la fecha tan próxima al 21 o era algo que ya estaba planificado? No estábamos con la idea de poder recorrer algunas regionales antes del Congreso Nacional por lo que te decía antes la problemática de la Patagonia creímos que era importante venir a Bariloche y estar con toda la regional patagónica después del Congreso que es el día 23 vamos a seguir Córdoba la región de Cuyo y otras que quedaban en el tintero Río Negro teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado con la modificación con la reforma educativa que tuvimos por ahí es un puntapié también a otras posibles a otras posibles reformas que se den ¿Cómo analizan ustedes la situación a un año de la implementación de esta reforma educativa en nuestra provincia? Yo creo que está claro que las reformas educativas que no surjan del consenso y la participación de los docentes terminan siendo más de lo mismo no hay la posibilidad de construir un cambio educativo que fortalezca el contenido popular de la escuela pública que permita recuperar la identidad y la historia propia que permita terminar con el aislamiento entre la comunidad y la escuela todo eso se construye solamente si hay una mística en la que la participación de los docentes convierta la reforma en una especie de mandato popular creo que todo eso brilla por su ausencia y el año pasado también aquí en nuestra provincia sucedió que antes de la implementación de la ley los docentes y UNTER tuvieron un rol muy activo aquí en Bariloche en lo que fue la oposición a esta ley que se terminó al final implementando ¿cómo se hace este año con un inicio de clases con conflicto para que después de los docentes no sufran de vuelta todos estos descuentos que a muchos le hicieron bajar los brazos a la hora de plantearse continuar con la lucha? y creo que vamos a tener que medir las acciones para que no produzcan desgaste creo que tenemos que tratar de no quedar aislados ningún conflicto tiene que quedar aislado hay que buscar la nacionalización y sobre todo generar una corriente muy fuerte adhesión de la comunidad ¿qué significa para explicar a Río Negro la reforma educativa que se implementa o que se pretende implementar en la ciudad de Buenos Aires a modelo nacional que de aquí muchas veces se ve distorsionado lo que significa y baste con considerar lo siguiente la ciudad de Buenos Aires o la capital federal como le decíamos antes tiene matriculado 54% de sus alumnos en la privada y el resto en la pública en el país ese promedio es más o menos 30 en la privada 70 en la pública con lo cual está claro que el camino al que nos pretende llevar el modelo de la ciudad de Buenos Aires es hacia la privatización del sistema educativo creo que esa es la demostración más clara de que aún siendo la jurisdicción que tendría teóricamente la mayor cantidad de recursos para sostener la escuela pública en la que más recursos pone en matricular a los chicos en la privada bien vamos a continuar con más información aquí en Muley Zungum Luis Pilquimán referente de la mesa por la zona andina de la coordinadora del parlamento mapuche de Río Negro informó un poco sobre la reunión que pudieron mantener con Hugo Yasky de la CTA nacional Los referentes mapuches aprovecharon la visita de Yasky aquí en la ciudad para detallar la situación que están atravesando varias comunidades Así es nos juntamos con Hugo Yasky para un poco plantearla como uno de los derechos instrumentos legales que se viene aplicando a nivel nacional que es el convenio 169 y a partir de la CTA poder activar algún instrumento digamos que tenga un espacio de poder articular la aplicación la divulgación de este convenio y en este sentido se ha quedado en trabajar un aspecto que puede ser una instancia de denuncia a nivel internacional también la posibilidad de crear un observatorio a partir de esta instancia digamos de la organización internacional de trabajo para dar seguimiento al cumplimiento del convenio en el territorio nacional y puntualmente acá en el territorio nuestro y una tercera actividad que quedamos a concretar es poder dar mayor divulgación digamos al convenio a nivel de las comunidades pero también públicamente y en ese sentido generar un evento posiblemente en un par de meses aquí en Bariloche en su visita aquí a la ciudad Hugo en conferencia de prensa dio a conocer la preocupación por el caso de Rafael Nahuel Santiago Maldonado y un poco también toda esta agresión que están viviendo los pueblos indígenas y particularmente el pueblo mapuche aquí en la Patagonia entendemos que fue uno de los temas de la conversación con ustedes si fue uno de los ejes realmente se tomó un tiempo importante para hablar con distintas referencias mapuche que pudimos acceder ese día y eso nos permite poder trabajar esto digamos es una charla que habíamos iniciado hace bastante tiempo pero que no habíamos logrado concretar ahora tenemos un par de tareas bien concretas y puntuales para desarrollar en realidad la preocupación esta es decir en estos tiempos mediáticamente se ha decaído un poco la información en cuanto a los avances de la investigación de la muerte de Santiago Maldonado y aún más acá con lo que nos toca con Rafael Nahuel que creemos que en el transcurso de la semana próxima a la otra ya estarían los resultados los peritajes y tendríamos alguna información tenemos estamos atentos alerta con cierta preocupación también que estos resultados no vayan a tener ningún tiempo de manipulación y que puedan ser realmente los que la ciencia pueda determinar ¿no? Bueno ¿cómo lo vieron a Hugo? ¿cómo se dio también la posibilidad de reunirse con Hugo Yasky referente de la CTA Nacional? En el momento que se había dado el proceso de detención de desalojo de la Miene y los niños y posteriormente también se llamó se interiorizó se preocupó envió gente para acompañar todo este proceso y siempre ha tenido un compromiso muy marcado en cuanto a cuestiones sociales y políticas así que en este sentido lo que ha hecho es confirmar un poco esa acción digamos y hoy desde su cargo de diputado bueno también hemos estado charlando la posibilidad que a nivel de la Cámara de Diputados tal vez pueda promoverse la creación de una comisión de pueblos indígenas originarios y poder recepcionar denuncias de todo el país digamos esto fue una sugerencia muy humilde que le generamos nosotros y que él la tomó de buena manera y ojalá esto se pueda transformar así que con expectativa y ojalá que se pueda repetir sobre todo poder además de la charla y la visita trabajar en algunos ejes bien concretos y temas digamos que nos proponemos de ambos lados para seguir desarrollando ¿Quiénes participaron de esta reunión? Participó gente de la mesa y gente también de la mesa de la coordinadora Mapuche y también de las comunidades autoconvocadas que hemos venido trabajando coordinadamente toda esta acción de represión y muerte que ha habido contra nuestros hermanos Ahí escuchábamos a Luis Pilquimán referente de la mesa de la coordinadora andina y ahora vamos a seguir escuchando declaraciones del intendente Gustavo Genuso donde nos habla acerca de la polémica generada por el recorte del 40% en el presupuesto del tribunal de Contralor Sí, el tribunal de Contralor tenía algo que no está bien que tenía plata en plazo fijo cuando cierran las cuentas municipales tienen que devolver lo que no gastaron no ponerlo en plazo fijo entonces si eso estaba así tienen que usar ese dinero ¿Cómo es este mecanismo? ¿Cómo se explica? No, se fue haciendo fue un mecanismo de uso pero cuando uno mira la reglamentación encuentra que cuando uno cierra el ejercicio el dinero tiene que volver a si no se usó tiene que volver a la arca municipal entonces si hubiera un ahorro que usen ese ahorro ¿Cuánto era lo que tenían en el plazo fijo? No, exactamente no lo sé no quiero dar un número que no lo sé ¿Pero es un mecanismo habitual? ¿Venía arrastrándose de otros tiempos? No, venía arrastrándose de otros tiempos sí, sí, sí entonces son esos ajustes finos como decíamos recién con los insumos son los ajustes finos que tenemos que hacer para que todos tengan conciencia de que la única manera de resolver el municipio de acá al futuro a muchos años es que tengamos conciencia de cómo ejecutar el gasto Perdón, ahora si la pregunta fue que era el 40% menos si usted dijo lo van a tener que resolver con unos ahorros ¿Tenían un total del 40% del presupuesto? No, no lo sé no lo sé hubo un recorte de presupuesto en todos los lugares nosotros lo hicimos cuando hicimos los presupuestos y bueno por ahí las áreas que son áreas no sino que son los 20 que son que tienen independencia propia como cuestiones tienen que digamos de alguna manera tienen que entender que también tienen que recortar ¿Esto estaba sentado en las áreas de Hacienda Municipal? ¿Hacienda tenía conocimiento pleno de que esto estaba pasando? Bueno, lo conocimos ahora no sé seguramente no lo sé tampoco pero ahora que lo vimos tomamos esa decisión ¿Y el Tribunal de Contralor tiene autonomía para poder realizar un plazo fijo con los fondos que sobran? Tiene autonomía lo que pasa que si vas a la reglamentación una vez que termina el ejercicio los fondos tendrían que volver a las arcas municipales ¿no? El que no ejecutás esa es la ley de presupuestos Ahora un plazo fijo genera intereses ¿se sabe dónde fueron? No, lo deben tener no hay ninguna malversación ahí que yo vea no, para nada creo que encima si uno lo piensa en el buen sentido que yo lo pienso en ese sentido hay como querer hacer muy buen uso de los fondos no veo eso es lo que pasa que me parece que si nosotros empezamos a mirar todas las cuestiones y ver lo que se gasta lo que no se gasta lo tenemos que mirar en todas las áreas Y ahora vamos a continuar escuchando un poco más la entrevista que le realizamos a Ángel Weinstein que es integrante de la multisectorial por el transporte público porque en esta parte continúa hablando un poco acerca de lo que fue la audiencia pública por el debate por el aumento de la tarifa del boleto del transporte público que se va a realizar en Bariloche Bueno, aquí Ángel nos habla y nos brinda más información sobre este tema que también genera mucha polémica Barberis dice que no le parece caro el boleto y yo le dije a Barberis en la audiencia pública que evidentemente desde su privilegio de su situación social su privilegio desde el punto de vista de su situación política transitoria y del gran desprecio que siente por los sectores populares evidentemente no le puede sentir que el boleto sea caro Ángel ¿cómo sigue ahora el tema del boleto después de esta audiencia pública? ¿el municipio tomó la sugerencia los cuestionamientos las recomendaciones en la audiencia? No, no, no no los tomó no los tomó porque la actitud que nosotros vimos de Natacha Vázquez que es la representante legal del municipio del jefe de gabinete Barberis y del director de tránsito del director de tránsito Catini que tuvieron la desfachatez de que participara de la audiencia pública cuando siendo director de tránsito tiene un procedimiento administrativo un proceso administrativo por haber recibido dávidas presuntamente de la empresa que tiene que controlar ¿sí? esa era la mesa de la asamblea representante del poder ejecutivo es decir y permanentemente lo que había eran caras de burla sobre lo que los oradores manifestaban además en la audiencia pública los oradores teníamos cinco minutos Ponte el dueño de mi bus tuvo todo el tiempo del mundo para fundamentar el porqué del aumento al boleto y además con una actitud despectiva hacia todos ¿por qué? porque dijo que la fórmula polinómica del cálculo era muy difícil no lo íbamos a entender entonces el costo no lo explicó ¿de dónde surgía el costo? no lo explicó Hay rumores por estos días ya de que el boleto va a aumentar a cerca de 20 pesos 19,68 ¿qué hay de cierto de esta información de este rumor? es totalmente cierto no hay ningún rumor la municipalidad está apoyando a la empresa la municipalidad firmó un contrato donde el contrato fue escrito por mi bus por Amancay SRL y la municipalidad lo firma de rodillas es una empresa monopólica que tiene la demanda absolutamente garantizada donde se le está ofreciendo un mercado monopólico y por otro lado hay una cláusula Oscar en el contrato que muestra clarita la extorsión hay una cláusula en el contrato que dice que mi bus manda un telegrama con 120 días de anticipación y se retira del servicio deja Bariloche sin servicio público sin afectar un solo peso de las garantías que tuvo que poner Ángel y entre este panorama ¿cómo sigue todo? bueno nosotros oficialmente había comunicado de la municipalidad que mañana iba a ser público el dictamen respecto del aumento del boleto que nosotros tenemos la firme convicción de que van a aumentar o sea que a pesar de todo el repudio de la audiencia lo van a aumentar nosotros nos reunimos el 22 o sea el jueves la multisectorial se vuelve a reunir a las 6 de la tarde en el Soyem convocamos a toda la población nuevamente a participar sin ningún tipo de discriminación que venga todos los vecinos cualquiera sea su óptica respecto del problema para debatir las estrategias de cómo continuamos en principio pensamos que esto nos lleva sí o sí a judicializar el tema nos lleva a judicializarlo porque desde lo administrativo empezamos con trámites administrativos desde el 19 de septiembre del año pasado 19 de septiembre no nos contestaron una palabra dos pedidos de informe de pronto despacho del consejo no hubo contestación mi intervención en la banca de vecinos durante 30 minutos pidiendo información no contestaron o sea el municipio no contesta absolutamente nada cuando tiene 10 días hábiles para contestar y los prontos despachos son 5 días hábiles entonces no nos dejan ninguna vía es decir no nos dejan ninguna vía y por otro lado obviamente el otro camino va a ser la demanda la movilización es decir no nos van a hacer bajar los brazos no nos vamos a resignar porque es imposible para nuestro pueblo para los sectores populares es decir poder pagar este boleto que sigue siendo ayer me hicieron una nota de LU5 de Neuquén es decir sigue siendo el boleto más caro de todo el país ahora nos vamos al ámbito cultural al mundo de la cultura ya que bueno esto es una buena información para toda la gente de aquí de la localidad porque Andanzas es un nuevo espacio que se abrió en Bariloche para todas las danzas durante durante toda esta semana se estará brindando clases abiertas y gratuitas así es también bueno es una buena oportunidad para conocer este nuevo espacio en la ciudad y justamente hablamos por esta propuesta con Melina Masoleni que nos explica qué es Andanzas y nos habla acerca de las actividades que comenzaron a realizar en nuestra ciudad Andanzas es un nuevo espacio que abrimos ahora a partir de esta semana del 19 al 23 de febrero vamos a estar haciendo actividades abiertas y gratuitas durante toda la semana diferentes danzas diferentes actividades desde zumba tango rock and roll swing pilates estábamos ya el año pasado y este año estamos en un nuevo espacio muy lindo más grande más todo así que bueno un poco la propuesta es generar un espacio social donde el foco son las danzas de salón las danzas de pareja y que bueno todos los días hay una danza diferente para que todos aquellos que bailan o están aprendiendo o quieran aprender se puedan acercar a Andanzas a bailar y a compartir un rato con amigos bueno contanos cómo se logró este espacio y un poco hacernos una pequeña reseña acerca de ustedes ¿no? bueno hace tiene un año de vida nada más surgió como una necesidad propia yo soy bailarina y la necesidad de tener un espacio único donde se puedan conglomerar todas las danzas y poder también brindar esto de tener diferentes actividades en un mismo lugar y también con un mismo abono que es esto algo diferente también que nosotros estamos ofreciendo así que bueno surgió un poco eso para poder darle todavía más este un espacio más grande de la cultura la danza y bueno que lo que nos congrega siempre a todos los bailarines es la danza no importa cuál sea la disciplina así que esa es un poco la idea bien para este lanzamiento están durante esta semana realizando clases gratuitas hablarnos un poco qué es lo que han programado para esta inauguración sí exactamente esta semana del lunes 19 al viernes 23 desde las 18.30 los lunes miércoles y viernes y desde las 9 de la mañana los martes y jueves hay diferentes actividades zumba, pilates tap tango folclore de todo así que está el cronograma subido a la página web pero está toda la semana abierta y gratuita para que todos se puedan acercar a conocer el lugar y bueno venir a bailar con nosotros y divertirse bien contanos dónde es el lugar la dirección física donde ustedes están con este nuevo espacio estamos en Coaglia 566 entre Tiscornia y Gallardo en el Salón Surprise y estamos bueno ahora con estos nuevos horarios a partir de las 17 horas se pueden acercar a conocer el lugar a preguntar por las danzas y en Facebook es arrobandanzasbariloche que también nos pueden encontrar por ahí bueno cuál ha sido la respuesta por parte de la gente a este nuevo espacio ¿no? la verdad que ha sido muy buena recibimos muchos mensajes y creo que había como una necesidad también de un lugar así en Bariloche así que estamos muy contentos por toda la repercusión que está teniendo todavía así que esperamos que creo por ahora va superando nuestras expectativas la convocatoria así que estamos muy contentos y agradecidos bueno la idea es continuar con las actividades durante todo el 2018 y para eso la gente se puede inscribir ¿va a haber algún costo? es sin inscripción se pueden acercar simplemente a conocer el lugar y a probar la clase no hace falta ni venir en pareja ni saber bailar ni la edad ningún requisito solamente ganas de aprender de divertirse pasarla bien y bueno si se acercan acá van a conocer sobre los abonos y el cronograma y las distintas actividades así que sí continuamos durante todo el 2018 y bueno con vistas a seguir por muchos años más Melina hacernos por último un repaso de todas las danzas que van a poder practicarse aquí en este espacio bueno por el momento tenemos a las 20.30 de lunes a viernes los lunes rock and roll los martes salsa los miércoles swing los jueves bachata y los viernes tango tenemos también folclore los martes a las 18.30 y tap los jueves a las 19 después también tenemos zumba tres veces por semana a las 18.30 19.30 perdón lunes miércoles y jueves y 9.30 a la mañana martes y jueves así que bueno a medida que que vayamos avanzando seguramente sumemos alguna alguna otra danza la gente para comunicarse para contactarse para ubicarlas como puede hacer pueden hacerlo a través de nuestro facebook andanzas bariloche y si no por celular al 15 4 250 300 y también en coaglia 566 que se pueden acercar acá para digamos conocer el espacio todas las vías están abiertas bien ahora vamos a ir a una pausa en la información y después volvemos y seguimos con más molésimo mientras duró este silencio una mujer fue víctima de violencia de género llama al 102 las 24 horas los 365 días estamos para ayudarte emilio médico jubilado vive en bariloche hace 45 años que vivo en bariloche mis vecinos son mapuches no son terrorismo ahora con bus plus viajar en micro es mucho más fácil ingresa en www.busplus.com.ar elegí la fecha y el destino que querés visitar selecciona el horario que más te convenga y el asiento que más te guste ingresa tus datos y paga hasta en 12 cuotas así de fácil imprimís el boleto y subís al micro además con tus viajes sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios y podés comprar desde tu tablet tu smartphone ingresá ahora subite a bus plus continuamos aquí en Muley Zungu con la propuesta diaria de Walking Toon TV les recordamos que usted nos puede sintonizar en Canal 2 de Aire y en Canal 10 de ABC Video Cable continuando con la nota que brindó el intendente el jefe comunal allí él también habló o se expresó acerca del proyecto de la concesión del Cerro Catedral nosotros estamos convencidos de que estamos tomando la mejor decisión para la ciudad que vamos a poder desarrollar los deportes invernales durante mucho tiempo y vamos a poder generar mucho trabajo y por eso venimos discutiendo y diciendo que el proyecto que estamos presentando es un proyecto serio que le da Bariloche futuro y que le da al turismo un valor de importancia que necesitamos para que la ciudad despegue ¿Qué es cierto de este cuestionamiento que dice que de alguna manera el municipio puso como fecha límite o tope en marzo digamos para que se apruebe este proyecto? Ah, bueno los tiempos nosotros no pusimos un tope sino que lo que dijimos es que se apruebe cuanto antes y eso se trata de la toma de decisiones generalmente uno de los grandes fracasos de Bariloche fue la dilación no hacemos nada no hacemos nada no hacemos nada y todo queda en nada fíjate vos el viernes estamos abriendo la licitación del parque industrial para que empiece el parque industrial hechos concretos infraestructura estamos terminando todo el tema del cerro catedral para que tener un cerro catedral nuevo no hay que tomar decisiones la decisión hay que ponerle fecha porque si no estamos siempre esperando un mejor momento para que nunca suceda y eso ha hecho que muchas cosas en Bariloche no se hagan bueno veo que hay cuestionamientos por parte del bloque diferente para la victoria que entre otras cosas dicen que 30 días para discutir este proyecto es muy poco pensando en una concesión de 30 años mira nosotros hace dos años que venimos trabajando y ellos también y conocen muy bien todos los proyectos trabajamos con la iniciativa privada etcétera los entiendo siempre van a decir que es poco cuando ven que no tienen otros argumentos pero bueno a mi me parece que no es poco que es demasiado que se ha hablado mucho que los puntos que se tocan son muy pocos que está dentro del contrato original por ahí hay que sentarse perderse alguna noche leer el contrato que yo sé que es una tarea tediosa pero a veces cuando no se leen las cosas uno pide más tiempo para qué para no leer hay que leerlo y continuando un poco más acerca de lo que está sucediendo por esta semana que tiene que ver con la concesión del cerro catedral Tomás Guevara es docente e investigador del CONICET en la Universidad Nacional de Río Negro habló sobre el resultado que tuvo la charla debate por el cerro catedral además informó sobre algunos lineamientos a seguir por la discusión del proyecto de ordenanza que se debate en el Consejo Municipal bueno la verdad que fue muy buena uno de los objetivos era abrir un espacio de información primero y de discusión sobre qué es lo que está pasando había mucha gente que no estaba informada sobre lo que estaba ocurriendo así que de ese lado en principio fue muy buena vinieron entre 80 y 100 personas no entró gente había gente que quedó afuera y tuvo nos quedó muy chica el aula lamentablemente pero bueno en el aula que teníamos y bueno más allá de compartir esto y de preguntas y dudas inquietudes lo concreto que se quedó en una comisión formada por diferentes personas algunas con disciplinas o especialidades particulares y otras con el interés de trabajar el tema y se va a empezar a tener algunas actividades vinculadas a difundir para más trabajar sobre propuestas concretas porque no estamos en un ánimo de oponernos por oponernos al proyecto sino que creemos que hay que discutirlo en serio y es lo que por momentos no está sucediendo en el Consejo Municipal así que desde ese lado fue muy bueno y se abre todo un camino de trabajo hay abogados que se sumaron a este grupo de trabajo y una de las cosas que aparece fuerte es algunos requisitos desde lo ambiental que no están cumplidos y que abren la puerta por ejemplo a amparos digamos que frenen el proceso y por lo menos planteen un marco institucional un poco más prolijo que el que se viene teniendo Bueno ¿han venido al Enconsejo nuevamente en la mañana de hoy? Sí una cosa que dijimos que hoy a las 9 se seguía tratando así que convocamos a los que pudieran obviamente es un horario casi difícil asistir se vino se participó bastante y lo interesante que hubo hoy fue que estaba el informe del dictamen de la asesora letrada del Consejo Municipal y la verdad que fue un dictamen muy bueno porque marcó muchas de estas cuestiones marcó que hay falta un estudio de impacto ambiental falta claridad sobre la cuestión del fideicomiso falta un informe de la comisión de transacciones que es requisito para cualquier prórroga de una concesión según una ordenanza el 952 si no me equivoco del 95 o sea que hizo hincapié planteó que hay que revisar el canon dijo que como se va a aumentar digamos la explotación que se hace del cerro es razonable plantear una revisión del canon que está congelado desde hace años 12.500 pases por año entonces la verdad que fue muy contundente en el sentido de poner el acento en cosas formales algunas y otras legales de la normativa vigente que no están siendo contempladas por el camino que está haciendo este proyecto ¿Consideran que quizás en base justamente a este informe por parte de la asesoría letrada podría reverse este acuerdo o se podría si se quiere llegar a aprobar en mayor tiempo? Y mira uno de los bloques lo planteó que en virtud de que falta el estudio de impacto ambiental que falta el estudio del informe de la comisión de transacciones que hay algunas áreas técnicas del municipio como la ambiental específicamente que no se han pronunciado que es otro de los requisitos que necesita doble vuelta y que hay que hacer una audiencia pública que hay que llamarla con cierta anticipación estamos hablando de que es imposible fácticamente aprobarlo antes del primero de marzo que era la fecha en que se vencía el acuerdo o sea que de mínima yo creo que estamos encaminándonos hacia la necesidad de que se prorrogue la discusión del proyecto más allá del primero de marzo y lo que se planteaba y esperemos que así suceda es que se plantee un plazo más razonable de discusión de un proyecto tan grande como este que lo que varios planteamos es que de mínima hay que separar lo que es la inversión en el centro de esquí y el centro de deporte de aventura digamos porque funciona durante el verano también y el proyecto inmobiliario no puede ser planteado en un mismo proyecto es muy desprolijo hay muy poca claridad al respecto eso hacía mucha hincapié la asesora letrada entonces uno se debería tomar por lo menos tres, cuatro, cinco meses para analizar bien la inversión en el centro de esquí en el centro de deporte de aventura y en todo caso después plantear una discusión sobre qué se puede y qué no se puede hacer en ese lugar en términos de desarrollo urbanístico porque hay restricciones normativas fuertes vinculadas a la carta orgánica es un patrimonio inalienable de la ciudad el cerro catedral o sea que meterlo dentro de un fideicomiso no parece que fuera compatible no hay un estudio de impacto ambiental tampoco sobre el desarrollo urbanístico hay una restricción para subdividir tierras en esa zona que está vigente por la carta orgánica entonces bueno la verdad que este planteo que hace el ejecutivo y que el bloque oficialista al menos está avalando que es trabajar en conjunto la modernización del centro de esquí con el proyecto urbanístico debería ser revisado por parte del ejecutivo y tendría que darle un plazo razonable a la discusión para la inversión en el centro de esquí que como digo no pueden ser menos de tres meses digamos otra de las notas que tenemos para compartir tiene que ver con bueno las visitas que habitualmente ocurre aquí en nuestra ciudad en esta oportunidad la municipalidad de María Elena de la región de Antofagasta estuvo en Bariloche promocionando los atractivos turísticos de esta ciudad que está ubicada en el desierto chileno Daniel Orellana aconsejal de la municipalidad de María Elena fue el encargado de explicarnos la historia de esta localidad que está en las alturas de Salta y de la invitación que vinieron a realizar aquí a nuestra ciudad si por supuesto esta muestra cultural y con un enfoque turístico trata de la comuna de María Elena y las salitreras aledañas que corresponden a un cantón de la industria salitrera que se dio en el norte de Chile en la región de Antofagasta principalmente y que hoy por hoy aún sigue siendo habitada en su último bastión salitrero que es María Elena una comuna pequeña de 7000 habitantes pero caracterizada por una belleza arquitectónica única y por lugares de atracciones turísticas que son digamos endémicos en el mundo solo su forma por ejemplo está dominada por una bandera de tipo anglosajona hay influencia de distintos digamos corrientes europeas en sus calles en su actuar en su gente aún hay conductas tradiciones folclor propio y todo eso digamos que son resabios de toda una historia que hoy se conoce como los pampinos chilenos a diferencia de la pampa argentina que ustedes conocen bien y que hoy queremos hacer este lazo con Bariloche y también con la pampa argentina para que conozcan nuestra historia conozcan nuestra identidad sobre todo y tengan las ganas de ir a visitarnos de saber de nuestra cultura de nuestra historia y que allá tenemos personas muy agradables una cultura muy amena que está dispuesta siempre a recibirlo como hermanos digamos latinoamericanos y además como con una con una intención positiva siempre de integrar las culturas de uno y otro país para la gente por ahí no conoce o no se ubica bien ¿dónde está la municipalidad de María Elena? María Elena queda en la segunda región que para ustedes sería la altura de Salta Antofagasta exactamente queda cerca de 10 horas de Salta atravesando la cordillera a la altura de San Pedro de Atacama que es un centro turístico muy conocido en Chile en camino a Antofagasta en medio del desierto de Atacama se ubica la comuna de María Elena y su capital es el mismo nombre de María Elena es una oficina salitera que obedece a su nombre a la esposa del fallecido digamos Mary Helen que era la esposa del fundador y administrador de esta oficina salitera ¿por qué eligieron venir aquí a Bariloche a promocionar a esta ciudad también tan característica ¿no? del norte de Chile se elige Bariloche porque de una u otra forma se trata de conectar a María Elena en los grandes circuitos turísticos entendemos que el norte de Chile está bien dominado por el tema de Atacama y San Pedro Atacama que es un tipo de turismo mucho más digamos de intereses relacionados con el desierto en su sentido más natural en cambio María Elena tiene otro tipo de turismo que es un turismo más de intereses especiales relacionados con la arquitectura y con la historia y ese tipo de turista es un turista más exigente y el turista que de una u otra forma viene a los recónditos parajes de la Patagonia y que de una u otra manera quiere recorrer gran parte de América y en ese circuito turístico la idea es también que tenga la posibilidad de conocer cosas que no se imagina que estaban acá como por ejemplo María Elena Pedro Valdía Francisco de Vergara la cultura salitera en general y si quiere conocer por ejemplo la Pampa Argentina tiene su parangón en Chile que es la Pampa chilena con los pampinos que somos sus habitantes o sea Bariloche para nosotros es un punto neurálgico en Latinoamérica así como lo es Cusco así como lo es San Pedro de Atacama así como lo es por ejemplo Río de Janeiro ustedes tienen también su bastión y nosotros queremos integrarnos a todo este gran circuito bueno la idea es aquí brindar información al turista al residente también acerca de todos los atractivos que tiene esta ciudad claro la idea principal es invitar a la gente a su gente al barilochense común que transita por estas calles y así mismo al turista que viene de otros lugares lejanos en el mundo a que conozca primero nuestra historia a que se lleve una buena impresión de quienes somos donde estamos ubicados y que en un futuro planee o tenga la posibilidad de acercarse a nuestra comuna y conocerla entendemos que es lejos que hay cerca de 2.000 kilómetros de distancia que nos separa una cordillera inmensa también pero hoy por hoy las condiciones de vuelos por aire las condiciones mismas de conexiones carreteras son mucho más fluidas entonces el recorrer gran parte de los países ahora no es tan lejano no es tan difícil como lo era hace un par de años entonces aprovechando esas condiciones le hacemos la invitación a las personas de que se empapen de esto de que amplíen su espectro cultural a conocer cosas que no tenían idea de que existían y que lo integren a su haber y que lo integren a su familia y que puedan hacer un lazo específico hoy por hoy tuvimos una reunión muy importante con el intendente de Bariloche que también se le dio a conocer nuestro libro nuestra historia y lo presentó con grandes digamos esperanzas de poder en un futuro empezar a generar nexos nexos como que se han generado con las comunas vecinas de Chile de Valdivia de Portomón y así también tener un nexo en el norte del país de nuestro país y que esto también sirva para generar estos lazos que son tan importantes a nivel turístico y cultural Para finalizar con la entrevista al intendente Genuso que le realizamos durante la mañana de este martes le consultamos acerca de la calle Mitre por un lado y por el otro habló sobre las obras que se está realizando en la costanera financiada por la ecotaza Bueno la calle Mitre no lejos está de finalizarse nosotros lo que encaramos es una etapa transitoria que ustedes la han visto que quedó muy linda que se ha disfrutado mucho pero estamos a la espera de la realización de la licitación por parte de la provincia para que una empresa termine lo que quedó inconcluso por plan obra digamos son dos cosas diferentes nosotros como lo dijimos siempre encarábamos la obra para mejorarla para el mes de enero febrero parte de marzo que está el turismo pero suponemos que a partir de marzo abril tendrá que venir el cierre definitivo de esa obra a través de alguna empresa que gane la licitación lo de costanera sí lo estamos trabajando nosotros con la ecotaza bueno eso va a continuar ahí todos los días se avanza un poquito y estamos ahora cerrando el convenio para el skatepark que ya está hecho el plano está hecho todo y que va a haber una contribución del empresariado local que tiene que ver con el turismo joven para poder hacer la plaza de skatepark y el otro que se llama pump track esos dos nombres extranjeros que es la pista esa de bicicletas de lomadas esas dos cosas las estamos cerrando en este momento para poder construirla en este periodo bien ahora vamos a ir a las farmacias de turno que están previstas para este martes 20 de febrero del 2018 farmacia Luna Lanz en Oneli y Yatasto farmacia Iberia en 20 de febrero 410 y farmacia Los Andes en avenida Agustillo kilómetro 13 118 que se encuentra abierta hasta las 23 horas les repetimos las farmacias de turno para este este día martes 20 de febrero Luna Lanz en Oneli Yatasto Iberia en 20 de febrero 410 y farmacia Los Andes que se encuentra abierta hasta las 23 horas y está ubicada en avenida Agustillo kilómetro 13 118 y con esta información llegamos al cierre de Emulation One que es esta propuesta informativa diaria de Walking Toon TV Los esperamos a todos a partir de mañana a las 13 horas y bueno después arrancamos con el nuevo programa de Mulei Sumun a partir de las 19 aquí en el canal 2 de aire y canal 10 de ABC Video Cable Esperamos que continúen acompañándonos en la señal de Walking Toon TV en el canal 2 de aire y canal 10 de ABC Video Cable Memoria Pupén y Pula Muen Capeu Cayal Capeu Cayal a partir de la mía y a partir de la mía 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 Gracias por ver el video.